Bueno, vamos a agradecer la oportunidad que nos está regalando el Todopoderoso y siempre tratamos de conversar con alguien que nos deje algo de aprendizaje. En esta ocasión tengo el privilegio de conversar con William Astudillo, que es un venezolano que ha venido a jugar con los gigantes. Si yo quiero conocer un poquito a William, primero saludarte, obviamente. Y la llegada a la República Dominicana, ya en otro rol, que no es con tu país, que no es representando a Venezuela en algún aspecto, pero la Liga Invernal Dominicana, ¿qué te ha parecido? Sí, mira, primeramente, gracias, ¿no? Gracias por la oportunidad aquí. Y no, mira, súper bien, he jugado un poquito de juego. O sea, llegué como que me hice un poquito tarde, pero bastante bien, bastante buena la Liga, súper buena. El tema de la competencia, obviamente no es el mejor momento del equipo, pero tú llegaste con la encomienda de tratar de ayudar, lo estás haciendo del punto de vista, jugando en el outfield, haciendo cosas de las que ya te conocíamos que podías hacer. Sí, mira, como siempre lo he dicho, William Astudillo viene a dar el 100, ¿no? Y a tratar de ayudar al equipo lo más que se pueda. Estamos pasando por un mal momento, como todo el mundo lo sabe. Esto pasa, lo que hay que agarrar una racha positiva, y yo espero con Dios que sí podamos entrar. Tú eres un tipo que en grandes ligas te luciste, porque si tenías que echar, lo hacía. Si tenías que jugar adelante, atrás, hasta lanzaste. Al final, ese tipo de actitud, ese tipo de disposición, que te reconocemos a ti porque eres así, de esa manera. Pero esos años de grandes ligas, William, unos cinco años, cinco años, seis años, que yo creo que tú mismo te lo disfrutabas tanto y hacías que nosotros lo hacíamos. Recordar ese tiempo, ¿qué es lo mejor que nos podías decir de eso? Wow, creo que ese es el sueño de cada pelotero, ¿no? El sueño de cada pelotero es estar en grandes ligas, tratar de quedarse el mayor tiempo posible. Lamentablemente no pude seguir, tuve tres años, tres años. Y mira, de verdad, súper contento, súper contento, logré mi sueño, de todo niño como todo, todo pelotero. Y mira, imagínate que te puedo decir, agradecido con Dios con el talento que me dio. El tema de los compañeros que tuviste, a veces cuando estás jugando béisbol y miras a alguien, bueno, admiro, quiero a alguien, pero ese tema, ¿cómo fue el caso tuyo? ¿Jugar con ellos? ¿Cuáles eran tus mejores amigos? Wow, Nelson Cruz, como todo el mundo sabe, fue tremendo compañero y mira, aparte de compañero, fue como un papá, ¿no? Este, muchos, muchos peloteros que en verdad, Miguel Sanó, fue con Sanó, Polanco, Eli Rosario, todo eso me brindaron un apoyo grande en el equipo. El caso de Nelson, tú estuviste pendiente que se retire este año con nosotros, fue todo un espectáculo en República Dominicana ese día 8 de noviembre, cuando jugó su último partido como profesional, vino Luis, que también es su amigo Arrae, que se han hecho, bueno, él también le dice como tú, que es su papá, y yo creo que todo el mundo estuvo pendiente. El caso de Nelson, voy a hacer un paréntesis para que William envíe un mensaje a Nelson, porque definitivamente esa es la intención. Bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Agradecido con todo, ¿no? Con todo lo que aprendí de él, y mira, tremenda persona, tremenda carrera, y ¿qué más puedo decir? Tú comías la dominicana que él siempre lleva, eso nos falta. El arroz siempre nos falta ahí con Nelson, pero sí, mira, súper contento, súper contento de haber jugado con él. Y llegar a ser profesional siempre es un sueño. La diferencia desde Venezuela y Dominicana, jugaste en Venezuela, tuviste buenos números, y ahora en República Dominicana, ¿qué has podido jugar poco? Para ti, ¿cuál es la diferencia? Ay, yo creo que el mejor Caribe es el mejor Caribe. Tanto aquí como allá se juega con corazón, se juega con compasión, y eso es lo que es lo que se hace ver mejor la pelota. Allá hablan de la competencia, de que dos equipos son tan rivales, y eso es cierto. Sí. O sea, ¿se vive tanto así, de esa manera? Sí, Magallanes-Caracas es la rivalidad ya. Es un clásico. Es como aquí Liceo y Águila. Algo así. Pero se lleva tan en la sangre que el fanático se vuelve loco. Sí, 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 sí. Caracas-Magallanes, eso es... Eso es un espectáculo. Sí. Ustedes saben que en esta etapa, siempre que vienen los refuerzos como tú, la Liga Dominicana tiene la oportunidad, y es una oportunidad también para ustedes, demostrarse. Aquellos que no son escogidos en su país, obviamente, porque nada más son unos cupos limitados, a veces te estás pateando bien, pero tengo un jugador de tu posición, qué sé yo. O sea, vas a otro lado. Tratar de aprovechar esto, la mentalidad tuya, ¿a dónde después de aquí? Mira, no, esperando todavía, esperando todavía las oportunidades. Tengo varios equipos en México, estamos esperando un chancecito más para ver qué nos sale aparte de eso. Y, bueno, si no, a ir a jugar a dar el 100 en México, como siempre lo he dicho. A dar el 100 siempre, cuando cada vez que me pongo una camiseta, lo juego al máximo. Por ejemplo, cuando tú llegaste aquí, y yo que estoy detrás como director de prensa, mucha gente pregunta, ven, acá hay este gordito. ¿Quién es este gordito? Luego te ven corriendo, como ese primer partido, que llegaste a la segunda base, tal vez, que muchos flaquitos no pueden, esa agilidad, no te ha topado mucho con eso, no te has encontrado con la gente que dice, ¿y ese es el hombre? Sí, sí, sí. Y luego entonces el rebus. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo pasa así, de que todo el mundo, hoy, y él, si tú no puedes correr, si tú tienes que ir a jugar, tú no corres, tú no vas a jugar. Pero ya cuando vengas, ya cambia la cosa. Cuando te ven allá adentro, en la corredera, llegaste a un clubado que es muy alegre, que tiene una familiaridad, a pesar del mal momento que está viviendo. Sierra, ese grupo, ¿cómo te has encontrado ahí dentro? ¿Y cuáles son los más bullosos? No, mira, incluyéndome todos, ¿no? Sí, mira, yo he jugado gran parte de mi carrera con ellos, con Sierra en Contra, con Franco, ¿sabes? Sí, y de verdad que sí, me recibieron con las puertas abiertas, mira, increíble. Y sí, he visto que es una familia muy unida aquí, y como la gente ve, como estamos perdiendo, estamos desanimados. No, mira, estamos tranquilos, salimos a jugar todos los días lo mismo, a tratar de que la cosa no salga, y mira, buscando, buscando el momento para ese despegue. Finalmente, ¿qué crees tú, William, ya en la parte profesional que he estado pasando aquí? Mira, béisbol, béisbol. Simplemente béisbol. Ahí nadie está negativo, estamos, al contrario, estamos positivos, más unidos, ¿sabes? Y es parte de esto, el béisbol es así. ¿Te ha agradado estar aquí? Sí, me ha encantado. Tu familia, oye, estoy bien, aquí estamos bien, porque siempre está eso. Dime cómo te está allí. Sí, preocupado, y como saben, encima es mala boca que para comer. Pero no, sí, bien, bien, gracias a Dios. Nosotros estuvimos en Venezuela el año pasado en la serie. Oh, sí. Y no fue como nos habían dicho, obviamente, yo estuve en Isla Margarita primero, pero eso es otra cosa, en el 2009 es otra cosa. Pero Venezuela, que tan mal, que hablan, que bueno, al final no fue así. Porque tú no puedas decir a nosotros, a la gente que tiene alguna intención de ir a Venezuela. Sí, mira, es como todo, ¿no? Como todo país pasa lo que pasa. Hay momentos buenos, momentos malos, ¿sabes? Pero bueno, Venezuela está ahorita mejor, 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 muchísimo mejor. Y como se lo digo siempre, o sea, el que trabaja puede, ¿sabes? Si tú tuvieses la oportunidad que está en tus manos, sé que no lo es, pero ¿qué cambiarías allá para que ustedes estén mejor? Wow. ¿Qué cambiaría en Venezuela para que estén mejor? Pienso que la comida. Mucha gente que no, mucha gente que no, no come, come un día, ¿sabes? Bajos recursos. Si Dios me diera esa oportunidad, trataría de mejorar. De mejorar eso. La parte alimenticia. Yo tenía gente que dice, ganan 10 dólares, ¿cómo es que un profesor, cómo? Bueno, no sé si tienes esta información, pero hablarme de 10, 15 dólares al mes, yo no sé cómo lo hacen y entonces. No, eso sí no te puedo hablar. Y eso es cierto. ¿Alguien gana 10 dólares en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela? No te puedo decir. Porque todo el que yo veía ganaba 300, ganaba 500, no ganaba 10, igual que aquí. Realmente no te puedo decir como tal, ¿sabes? Porque realmente no pasa mucho tiempo en Venezuela. Sí. Pero imagínate. ¿Es la vida? William, ¿qué es lo que tú comes? O sea, tu alimentación. Wow. Arepa. Arepa. Aunque no esté en Venezuela, ¿tú comas arepa? Sí, pues yo cocino. ¿Y lo haces? ¿Es la tradición? Basta. ¿Arroz no? Sí, me gusta el arroz bastante. Más pasta que arroz. Y cuando no estás jugando pelota, dilele a la gente lo que tú haces. ¿Yo? ¿La real o la mentira? No, lo que tú tienes que decirle a la gente, yo no sé. No, este... Me gusta la playa. ¿Playa? Los gallos. ¿Te gustan los gallos, la playa? ¿Y en Venezuela se puede jugar gallos? No hay problema. Ok, aquí también. Playa, gallos. Y disfruta con mi familia. Porque son pocos días cuando no estás jugando y hay que aprovecharlo porque eso es hasta un día, pero mientras tanto, mientras tanto, eso es, los años que sean. Despídete de la gente ahí, William. No, mira, gracias. Gracias por todo y sigan apoyándonos, que vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Un abrazo. Navayo, un placer conversar contigo. Igual. ¡No, mira, va! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! Salto.